Hola, soy la licenciada Karabaski, nutricionista del Hospital Británico de Buenos Aires. En esta ocasión les voy a hablar sobre la alimentación para prevenir la osteoporosis. Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta para prevenir la osteoporosis y mantener la salud de nuestros huesos es garantizar un buen aporte de calcio diariamente, el cual vamos a encontrar principalmente en los lácteos como la leche, el queso y el yogur. Para aquellas personas que presentan intolerancia a la lactosa pueden elegir lácteos deslactosados o bien alimentos fuentes de calcio de origen vegetal. También debemos recibir diariamente un buen aporte de proteína de alto valor biológico para mantener la salud de nuestros músculos, lo cual va a contribuir en la prevención de caídas. No debemos olvidarnos del aporte de vitaminas y minerales como por ejemplo el potasio, el magnesio, la vitamina C y la vitamina K. Se debe moderar el consumo de sodio ya que el exceso de este mineral puede generar una pérdida de calcio por orina. Es importante mantener un peso saludable para lo cual es indispensable realizar un plan de alimentación que sea adecuado a cada persona. Si desean recibir información sobre este u otros temas, los invitamos a solicitar un turno en nuestro servicio. Muchas gracias.